Con la presencia del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, del senador Horacio José Serpa y del alcalde de Barranca, Bermeja, Ponsul Jasman Rique, se ha cumplido rueda de prensa la mañana de este viernes, donde se han hecho anuncios importantes en cuanto a troncales en el Valdalena Medio y procesos licitatorios. Sumando ambas troncales y en operación y mantenimiento vamos a invertir 3.5 millones de pesos. Estamos hablando de una inversión cercana a los 7.3 billones de pesos en los próximos años en la región, que es una inversión muy importante, es una inversión estructural que va a cambiar sustancialmente las condiciones de movilidad de la región. Sin perjuicio de esto, tenemos en adición la APP del Río Magdalena, que también sale acá, en Barranca, Bermeja, siendo Barranca, Bermeja uno de los principales nodos logísticos del país. Y ese proyecto está cerrando ya su etapa de aprobaciones en el Ministerio de Hacienda, en el Departamento Nacional de Planeación, y abriremos muy pronto esta licitación, que es absolutamente necesaria para garantizar la movilidad a los más de 600 kilómetros que hay desde acá hasta Bocas de Ceniza. Con estos anuncios que se han hecho en este viernes, se espera superar la crisis que se dio en troncales de la región por el escándalo de Odebrecht, especialmente en la Ruta del Sol 2.